y y hola que tal seres humanos estamos aquí con otro 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 vídeo más señores esta vez le traigo como subir de rango en mobile legend parte 3 esto es una serie que ya digo para tener porque como como ya notaron esto es una serie que vengo trayendo de la semana pasada está lo que es lo que viene siendo las tres partes finales la parte 3 la parte 4 y la parte 5 van a estar muy interesante porque voy a hablar de algo que no mucha gente habla ni hace vale vamos a directo al grano suscríbete si quieres ver la siguiente parte o la parte de anteriores suscríbete a tu like número uno es llevar el equipamiento adecuado vale llevar el equipamiento adecuado con con llevar el equipamiento de adecuado me refiero tanto como las buis y un montón de cosas más con esto no me refiero a que lleven una buis ni un equipamiento perfecto porque la verdad que yo no soy un pero pues yo no soy un profesor ni siquiera yo no sé ni siquiera que por llevar pero si le sugiero que por ejemplo si no saben que voy a llevar ni que voy a comprar ni ni nada por el estilo no saben que es un equipamiento para recorrer no saben lo que es nada de eso yo les sugiero que pues copien no copien de los top globales copian buis con copien copien tanto como como equipamiento de compra como equipamiento para llevar vale eso les sirviera mucho eso es lo que yo hago porque yo no sé yo tampoco soy un experto en eso bueno gente el paso número dos señores es nada más y nada menos que nunca quedarse en una línea que es un error que cometemos yo creo que al tener hasta en épico que cometemos yo estoy yo voy casi para la leyenda y lo siguen cometiendo y es que se quedan en una sola línea y cuando me refiero a que se queda en una sola línea ni siquiera farmean vale no ni siquiera farmean ni siquiera que ni siquiera navegan ni siquiera recogen por la por la jungla para ver si hay un enemigo metiéndose en la jungla de nosotros ni siquiera chequean cada línea vale que y esto es muy importante porque a la hora a la hora de que empezamos la partida debemos de empezar a movernos no debemos empezar a movernos rápido no quedarnos parados y buscar el farmeo cuanto antes sea posible también debemos de usted puede ser asesino tanque tirador pero usted tiene que recorrer porque para eso hay tres líneas para eso hay tres líneas porque imagínate que un equipo tuyo esté solo en la top lane o en la mid lane que va a pasar que le van a hacer una emboscada cuatro o tres o tres del equipo hasta los cinco él no se va a poder defender al final van a terminar perdiendo la torre y tú defendiendo y tú pues acabando con lo dominion o en la jungla o que se yo vale y por eso es que hay que moverse muy rápido a la hora pues de que empecemos la partida a moverse rápido navegar la línea eso sí eso sí proteger la torre asegurarte de que tu línea esté limpia para ir a navegar a otra eso sí hay que tenerlo muy claro y por último señores la parte 3 nada más y nada menos que que es nunca pelear en desventaja vale nunca pelear en desventaja y me refiero a con esto de que usted puede ser nivel 15 del personaje vale cuando me refiero cuando me refiero a nivel 15 usted puede ser usted puede usted puede farmear el oro que quiere usted puede estar en oro mucho más mucho más por encima de su rival vale pero si te encuentras con un tanque y un tirador y ahí y tú siendo asesino te quiere llevar el tirador a la mala y el tanque también amigo mío por más niveles que tenga forma bueno que sea jugando más que más que imposible pues quizás quizás termine muriendo vale porque va a ser un intento en vano y además si lo hiciste si lo hiciste saliendo de tu línea o de lo que estabas haciendo vas a perder un poco de farmeo y un poco de pucheo de la línea vale un poco de push de la línea así que tener eso muy claro nunca peleen en desventaja ni con nadie ni con nada vale que para eso está el 5 contra 5 vale para eso este juego es 5 contra 5 para siempre pelear en equipo siempre tener esa comunicación y tal bueno gente esto ha sido todo por hoy la verdad sabes que me gusta hacer esto muy corto espero que les haya gustado este vídeo suscríbete al canal si quieren más activa la campanita a tu like comenta qué clase de tutoriales de mobile legend quiere que te traiga y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo good bye